Igualmente, este matinal tiene conexión con todas partes y en este momento, ¿qué les parece si nos vamos justamente a Iquique? Ya. A tu lugar de nacimiento, Karim. ¿Les parece bien? Me parece excelente. Ya vamos a Iquique. Ahí está Cristian Núñez esperándonos con una información súper interesante. Hola, Cristian. Buen día. ¿Cómo están, Catalina, Giancarlo, Karim? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien, Cristian. Muy bien, Cristian. Gracias por conectar tan temprano. También sabemos que tenemos buenas informaciones. Está pasando cosas ahí en el norte, ¿ah? No todo es negativo, claro. Muchas veces los despachos son por situaciones negativas, policiales, pero también situaciones positivas. Oye, un paréntesis. Los influencers, esta mañana leía un Twitter por ahí de alguien que el mayor influencer del mundo ha sido Jesús. Con más de 2.400 millones de seguidores, por más de 2.000 años. Y tantos likes también, ¿ah? ¿Qué tiene? Bueno, actualmente porque no partió con YouTube ni con Instagram. Claro. Partió sin redes sociales así y hace más de 2.000 años y uno de los más grandes influencers ha sido Jesucristo. Bueno, dicho eso, está en Twitter eso. No es de mi origen. Lo seguí por ahí, lo leí hace un rato. Quiero contarles una audiencia positiva. Acá en el norte grande del país se está desarrollando, ahora acá en Iquique, durante tres días, un foro internacional de corredores bioceáricos. Seguramente para la gente de la zona centro-sur del país, esto es poco entendible de qué se trata, pero tiene que ver con una conexión que va a unir Sao Paulo en Brasil. Va a atravesar partes justamente de la Amazonía brasileña, el Paraguay, el territorio completo, el norte argentino y finalmente el norte chileno, llegando a los puertos más importantes del norte del país, como son Arique, Iquique, Mejillones y Antofagasta, entre otros. Esto es un corredor bioceánico que se viene hablando hace más de 30 años y Karim seguramente lo ha escuchado y podría contextualizar también o apoyarme luego en ese comentario. Pero es un corredor que ya es prácticamente un hecho que vamos a tener en los próximos años y que va a venir a reemplazar lo que va a ser el canal de Panamá. El canal de Panamá es actualmente la ruta obligada de los productos y de todo lo que se exporta desde, por ejemplo, Brasil hacia el Asia-Pacífico, hacia China, hacia Japón, hacia mercados tremendamente grandes e importantes. Hoy día se está desarrollando esta actividad. Acá en Iquique, durante la jornada de hoy, hoy día termina, porque partió esto el día martes, en Pozo Almonte, en Humberston, también en Altospicio, y hoy día se desarrolla el cierre de esta actividad que, reiteramos, es tremendamente relevante para el norte grande de nuestro país y para los puertos y el desarrollo. Han estado participando alcaldes de Taltal, de Mejillones, de alcalde de Calama. En las imágenes que vemos en este momento, esa es la caravana de vehículos brasileños que ha cruzado este corredor bioceánico que está en construcción. Es una gran carretera, para quienes no entienden de qué estamos hablando, es una gran carretera que va a unir cuatro países para el transporte de carga. Finalmente va a ahorrar tiempos en traslados de barcos y traslados en contenedores de los productos que salen hacia China y que vienen desde China hacia estos países, incluido Chile, por supuesto. Por tanto, es una noticia positiva para el norte grande de alto impacto y justamente vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Economía, Nicolás Segrau, en la inauguración de esta actividad, el cuarto foro de territorios subnacionales, corredor bioceánico Capricornio. El ministro Nicolás Segrau se refirió a la importancia que tiene este corredor y la importancia de esta actividad que se desarrolla. Quería que escuchemos al secretario de Estado en esta inauguración hace dos días. Ya. Conectamos con esas declaraciones entonces. Como gobierno, el presidente Gabriel Boric nos ponemos a disposición de este proceso, de contribuir, de hacer nuestra parte de la pega, entendiendo, por supuesto, que aquí hay un protagonismo que viene de los gobiernos regionales. Este es un encuentro, de hecho, de puros gobiernos regionales y de alcaldías de distintos países. Así que, muy contentos y disponibles para los pasos que siguen. Seguramente usted está al tanto de los requerimientos de los alcaldes de la zona respecto al puerto, la ampliación de este, las carreteras, el tema aduanero en Colchan y las fronteras, justamente, que es parte de lo que estamos hablando. Bueno, justamente el desafío que queda ahora, en estos dos días y medio que quedan de conversación y de trabajo en este encuentro, es identificar de forma cada vez más precisa cuáles son esos cuellos de botella, cuáles son los desafíos que nos quedan abordar para que se pueda concretar, efectivamente, este corredor. El punto de partida es muy bueno y, además, hay una información muy rica, dado que hay una caravana que viene desde Brasil. Entonces, ese grupo de personas ya experimentó todos los desafíos y va a poder entregar una información muy útil y relevante para, justamente, poder dar esos pasos que siguen. Nosotros, como gobierno, insisto, una vez que tengamos información y lo podamos trabajar con los gobiernos regionales y con el gobierno regional de Trapacá y también el gobierno regional de Antofagasta y las distintas alcaldías involucradas, podremos hacer nuestra parte del trabajo y identificar cuáles son los pasos a seguir. Las declaraciones del ministro Nicolás Grau, quien entonces se refiere al apoyo del gobierno a este corredor videooceánico, es muy importante el apoyo del gobierno por lo que decía, hay que, finalmente, afinar detalles de logística, las aduanas, en la frontera, en las carreteras que se tienen que construir. Todo esto lo recalcaban los transportistas, que viajaron desde Brasil hasta Iquique para participar de este evento, una caravana de más de 200 vehículos. Ellos son empresarios que quieren hacer inversiones acá en el Norte Grande, quieren que sus cargas salgan por estos puertos del norte del país porque, finalmente, les van a ahorrar. Yo reitero, ahí están las imágenes de los brasileños. Estos son empresarios, inversionistas que tienen sus vehículos, que están muy motivados con esto porque les va a ahorrar tiempo, dinero, en la conexión hacia los mercados del Asia-Pacífico. Cata, Karim, Giancarlo. Oye, interesante y súper positivo esta construcción de esta super carretera porque, de alguna manera... Eso es exactamente lo que dijiste, una super carretera. Una super carretera. Finalmente, la unión, ¿cierto?, de estos cuatro países va a generar, primero, unas conversaciones económicas más rápidas, finalmente, ¿no? O sea, y creo que la vuelta... Yo creo que el Canal de Panamá ha sido un aporte increíble para el mundo entero, diría yo. Sí, sí. La unión de los dos océanos, de alguna manera, ha ayudado muchísimo. Pero la parte terrestre también comunica... Yo creo que estar comunicado de esa manera con Brasil también es muy, muy positivo. Súper. Muy positivo. Súper positivo. Oye, Cristian, en todo caso, si tienes razón, yo esto lo vengo escuchando desde siempre, desde que era chico. Sin embargo, lo que te quiero preguntar ahora, ¿se ven los avances? Porque yo desde que era un niño esto se habla, y se habla, y se habla. ¿Pero ahora viste algún avance? ¿Hay una parte de la carretera como en construcción, un plano, un algo? Sí. Hay una imagen, hay una imagen que no se mostró ahí, pero hay una imagen que da cuenta de la construcción del puente que está haciendo Paraguay y Brasil. Está en construcción. Termina en un año más la construcción de este gran puente que va a atravesar todo el Chaco paraguayo y que es una inversión de más de cuatro mil millones de dólares que ha puesto en buen chileno las fichas el gobierno paraguayo en ese puente que va a atravesar. Porque Paraguay finalmente tiene que depender de Brasil o está aislado, ¿no? Paraguay no tiene océano. Claro, claro. Por lo tanto, tiene que salir de ese aislamiento y la única forma de hacerlo es poniéndole inversión y lo han hecho con este gran puente que va a estar listo en un año y medio más. Argentina ya tiene hecho lo suyo. Creo yo que falta Chile, finalmente, que logre hacer obras importantes acá en el norte grande, pero ya, por ejemplo, el paso de Jama en la región de Antofagasta tiene también importantes avances. Tiene que coordinar ahí también todo lo que es la logística aduanera. Tú lo decías, Karin, desde chico venimos escuchando hablar del corredor. Hoy día es mucho más concreto. De verdad que esto podría ser efectivo en los próximos tres, cuatro, cinco años, inclusive. Escuchemos al gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, que también se refiere a la importancia de este corredor bioocedánico Capricornio. Lo escuchamos, Cris. Decirles que para nosotros, de verdad, este es un momento muy importante y significativo porque marca un momento especial de trabajo que se ha venido forjando durante tanto tiempo en nuestra región de Tarapacá y es precisamente la integración como un elemento central desde el punto de vista económico. La internacionalización de la región, la colaboración de países hermanos, es algo que está trazada en una hoja de ruta en el trabajo de nuestros actores locales, como los alcaldes, nuestro gobierno regional y las instituciones del Estado. Y sin duda que nos llena de orgullo esta gran presencia de empresarios que hoy día visita esta región para hacer este trabajo colaborativo. La gran cantidad de autoridad. Yo agradezco enormemente tener la posibilidad de que gobernadores de Paraguay, de Brasil, de Argentina, diputados sean parte precisamente y alcaldes, prefectos o intendentes sean parte de este trabajo. Yo les quiero compartir que aquí el desafío es poder construir un corredor internacional de carácter mundial que permita presentar ante las economías del mundo una posibilidad. Hoy día este corredor no existe en nuestro Sudamérica. En el trabajo de los países hermanos está el diseño precisamente de buscar la posibilidad de que este corredor se ponga a disposición para poder realizar no solamente un comercio de exportaciones sino también de importaciones. Esto es un anhelo que han estado llevando hace muchos años autoridades locales y de las cuales nosotros hemos destacado permanente. Bueno, ahí estaba entonces José Miguel Carvajal, el gobernador regional de Tarapacá, quien se refería entonces a la importancia de este corredor bioceánico Capricornio con este foro que se estaba desarrollando en Iquique durante tres jornadas. Las imágenes que vemos en la imagen promocional de Tarapacá, un video promocional que mostraron y que han estado entregando acá en el foro. Se han desarrollado distintas charlas, ponencias de los gobernadores, alcaldes, alcaldesas de distintas ciudades del norte grande de Chile, de Paraguay, del norte argentino, de Jujuy, de Salta, de Brasil, de Mato Grosso, Brasil, que tiene más de cuatro millones de habitantes, por ejemplo esa zona. Así que es muy importante para el norte grande esto, cuando hablamos a veces de encuentros como la PEC o algunas cumbres internacionales en Santiago, bueno, para el norte grande del país hoy día este foro viene a ser una noticia de gran relevancia Catalina Giancarlo Carín. Claro que sí, Cristian, en este cuarto foro igualmente se pudieron quizás tocar temáticas relacionadas a cómo iba a ser esta construcción, tratando y teniendo en consideración igualmente la fauna, la flora del lugar, entendemos que quizás no hay una construcción, es un lugar medianamente virginal. Cuéntanos un poco si eso estuvo también dentro de las temáticas de este cuarto foro y de esta evidentemente positiva construcción. Sí, claro, es una temática que se aborda, el cambio climático, el cuidado del medio ambiente, de hecho justamente esta carretera de alguna u otra forma viene a suplir lo que hoy día está, ustedes lo conversaban ahí, el canal de Panamá fue importante durante más de 100 años, 150 años quizás, pero hoy día el canal de Panamá tiene problemas grandes por el tema del agua, tiene problemas por las mareas, ha bajado mucho las mareas, hay muchos barcos que ya no pueden pasar por ahí, por ese lugar, y finalmente viene a reemplazar aquello para el comercio sudamericano al menos, al menos para el comercio sudamericano y el impacto medioambiental es importante, pero el puente que se está construyendo, que es de grandes dimensiones, se hace justamente en la frontera y en altura sin impactar directamente el medio ambiente en ese lugar, por tanto es muy irrelevante. Argentina y Chile, por tanto, tienen carreteras, hay que mejorarlas, hay que adecuarlas correctamente porque el transporte de carga y finalmente los flujos vehiculares podrían aumentar en un 100%, incluso más durante los próximos años. Los puertos del Norte Grande van a quedar chicos para tanta carga que va a venir desde Brasil, por tanto también van a beneficiar a los puertos peruanos. Imagínate que vamos a recibir productos, puede ser productos nuevos o productos que ya recibimos, pero en mayor cantidad vamos a tener mayor oferta, mayor cantidad de productos para poder elegir, comprar también. Y esto abre la posibilidad también para la inversión o para la creación de nuevos productos o centros logísticos en el Norte Grande, por ejemplo, con bodegas, no sé, una empresa grande como Amazon u otras que podrían instalarse en el norte del país. Así que esto es muy, muy relevante para el Norte Grande, para la ciudad de Antofagasta, Mijillones, Iquique, Arica y se está desarrollando acá. Hoy día termina, hoy día concluye este foro en nuestra ciudad de Chiquillos. Muy bien, Cristian. Oye, tremenda noticia. Sí. Sí, realmente, Cristian. Positiva, es muy positiva. Yo le tengo bastante fe, he estado participando hoy en los foros, escuchamos muchas ponencias y la verdad es que los brasileños, los paraguayos, los argentinos están muy motivados y cuando uno los ve a ellos están motivados. Entonces esto es verdad, esto es cierto, esto viene de real. Sí, muy bien. Bueno, Cristian, agradecemos evidentemente este contacto, esta información que esperemos sea benéfica para todas las personas, para Chile en general. Así que te mando un abrazo grande y esperamos nuevamente tenerte aquí en tu conexión matinal. Chao, Cristian, que estés bien. Estamos en contacto desde un Iquique nublado y algo frío esta mañana. Buenos días. Chau. Buenos días.